si soy millonario como quiera me voy a morir de estos flos papá tarima reportando para los sobrosos cuídate que ando en la calle caballero está usted de acuerdo que el gobierno dejara fuera chiche severino y porque eliminarlo no a chicho tenía que sacar su taja también tenía que darle su chelito a chicho obligado a chicho está pasando trabajo se le ve por encima ropa que está en mala está en mala chicho se está descargando está como la vaca de nena que en la leche lo que de pena está usted de acuerdo que le hagan dejado a chicho afuera de las regalías de gobierno no había que meter así que se verino que no le digan el gobierno había que meterlo me gustan a bacharte y yo yo pague había que ponerlo de archivo claro todo esto hay que ponerlo porque somos dominicanos y como tenemos tener beneficio todo no lo cree que es su regalía y pobre chicho hueá claro de qué de los regalos navideños que está haciendo el gobierno dejaron a chicho severino afuera usted está de acuerdo con eso no no está de acuerdo eso pues lo dejo y por qué lo van a jugar había que darle su chelito hueá de chicho claro había que darle su chelito no está tocando había que darle porque se lo dieron a los ricos porque a los millonarios se lo dan entonces lo demás categoría no se lo pueden dar no no estamos de acuerdo no es más que es más que todo se lo merece había que darle algo sí sí un saludo a de yanil abreo y a junio no 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 estamos de acuerdo con eso tenía que darle lo de verdad pobre chicho quedó sin cuartos claro que sí un lío ya un llamado al gobierno claro que hay que darle su chelito obligado hola chicho dígale así mismo eso no tiene nada no hay que darle nada no hay que darle nada que cante porque porque aquí está tocando no que cante si quiere cuarto le dieron a los otros almuerzo a la paria compañía porque chicho no le dieron a porque no está cantando no hay ni una música que está sonando de la vez no te sabe una chica ahí cual no estamos de acuerdo de que esté afuera no es que hay títica igual que los otros y merece de que le den igual que los otros claro y vive lejos y todos sus músicos no tienen nada en navidad él merece como haitista de que le den lo de sí tienen que darle lo de claro tú te sabes una cancioncita de no sé ni la última ni la primera vamos a cantar yo te voy a ayudar para cantar un ching de ahí para que se sienta bien porque por él no le dieron a nadie claro que no eso está mal por el gobierno claro que no eso no es debido había quedado debe dar claro que sí claro que sí había quedado el social que no somos muchachos y todo el mundo trabaja por lo que quiere la regalía chicho que no está tocando nada claro claro algo algo lo que el gobierno quiera pero que sea algo que se sienta bien no algo que se sienta mucho y nada sino algo que se sienta alegre es a una cancioncita de chillo va a cantar la tuyo claro tírame una vez si soy millonario como quiera me voy a morir yo estoy de acuerdo que no le den ni un peso ese por qué porque cuántas fiestas he hecho gratis no tiene nadie un artista que darle algo tú sabes que la mujer es buenísima cantando cogera más fuego ella y después de aquí y debemos de apoyarlo yo no tengo acuerdo de nada de eso hay que darle oportunidad para que siga su carrera como cuando tal edad para el que esta vez no creo que tiene lo de ellos tomó tu regalito para que estén teniendo el mundo bien estoy contento en un año hay que darle un abrazo a todo el mundo a un enemigo a quien sea mando un saludo a chicho chicho te queremos nosotros te queremos aquí está tu amigo sandro en el mercado que siempre está contigo y la bacheta tuya siempre se oye aquí nadie tiene nadie como quiera y yo saludo está malo que te quiero mi hijo